Pero los que traicionan a su pareja han encontrado la solución en el mismo dispositivo. Sorprende incluso a los expertos en aplicaciones móviles. ¿Existen aplicaciones de móvil para infieles? Las aplicaciones que existen son desarrolladas por empresas para empresas, para que protejan su información confidencial, por si tienen que proteger sus mensajes, sus datos personales, etc. Lo que pasa es que cuando llegan al gran público, pues el gran público lo adapta a sus necesidades. ¿Qué tipo de aplicaciones puede utilizar una persona infiel para que su pareja no le pille? Por ejemplo, esta aplicación, tú puedes colocar un teléfono y decirle a la aplicación que todo lo que llegue de ese teléfono esté oculto. SMS, llamadas, todo lo que llegue se borra. Si yo ahora necesito que se borre, agito el teléfono y aquí desaparece todo. ¿Podemos ver algún ejemplo de lo fácil que puede resultar descargarse? Bueno, hemos llegado a TigerTex, que es gratuita, la instalamos y en un momento ya la tenemos en nuestro móvil. Tiene, pues, creo que más de 500.000 descargas. Es bastante famosa. ¿Nos puede comentar alguna más? Sí. Yo, por ejemplo, aquí escribo un mensaje, fijo la autodestrucción en cinco segundos, lo envío y aquí vemos que el contenido de este mensaje se borrará automáticamente cinco segundos. ¿Se sabe cuántos usuarios se han descargado esta aplicación? Y ahora mismo más de 10.000 descargas. Cuesta unos 4,11 euros. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. La aplicación factura 40.000 euros en tan solo una semana.